Hola, hola mis amigos de Asesores Especializados, hoy traigo un video muy interesante para ti. No antes solicitarte que te suscribas a mi canal y compartas nuestro contenido para que lleguemos a más colombianos y podamos orientarlos en todos los temas que en el canal se proponen para poder disminuir la brecha digital y por supuesto para llevar el conocimiento a cada una de las áreas. Hoy vamos a hablar sobre la directiva ministerial 1 que permite dar esas orientaciones para la prevención de la violencia sexual en todos los entornos escolares. Partiendo de ella debemos tener presente que las funciones de orientación y coordinación y control hacen parte de ese marco normativo del sector de educación donde se debe prevenir toda la protección de los derechos de la niñez como derecho fundamental. A su vez, también debemos tener presente que esto está dispuesto en un marco específico como la ley 1098 que permite regular o permite dar las herramientas para que cada ente territorial certificado logre formar tanto al personal administrativo docente de orientación directivo docente de todas las instituciones educativas oficiales y no oficiales. Esto aplica para ambos. Esta adopción de medidas deben ser eficaces, deben estar dirigidas a la promoción y la prevención y la protección y garantía de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes. A su vez, esta protección tiene un campo o un rango constitucional dispuesto en el artículo 13 y 14 en donde se expresa claramente que los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen un rango constitucional de prevalencia y están por encima de muchísimos derechos por su vulnerabilidad porque se requiere asistir y proteger a ese menor para ese desarrollo armónico e integral. A su vez, para que pueda lograr esta protección, el artículo 45 habla de que tiene derecho a protección y formación integral. Dentro de este campo, el marco constitucional, todas las entidades educativas tienen diferentes normativas que desde unos inicios empiezan a dar toda la forma a la protección de ellos. Encontramos la ley 12 de 1991, la 704, la 765. De ahí viene el artículo 5 de la 115, la 1098 como código de infancia, las posteriores que corresponden a todo el ámbito penal. Bueno, en este tema no vamos a entrar a onda. Vamos a lo que nos interesa. La implementación de las acciones preventivas se deben tener en cuenta para prevenir la violencia sexual en los entornos escolares. Hablamos de cómo se deben regular mediante los manuales de convivencia. Estos manuales deben tener una actuación dirigida por los comités de convivencia escolar en el marco de esa ruta que se debe activar en la atención integral de la convivencia escolar. Está dispuesta en la ley 1620 del 2013, en sus artículos 87 de la ley 115, en donde habla que esos manuales de convivencia deben identificar, intentar incentivar el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, teniendo en cuenta características o respetando la diversidad y solucionando de manera pacífica todas las problemáticas. Sabemos que es un tema bastante dado en las instituciones educativas oficiales y no oficiales. Entonces, hablemos de por qué se debe tener incluido en el manual de convivencia. Entonces, debemos tener esos manuales actualizados porque se requiere que sean actualizados todos los años. Además, pueden surgir actualizaciones en el transcurso del año. Se debe participar la comunidad educativa. Deben conocer los estudiantes este manual de convivencia. En muchas ocasiones vemos que muchos ni siquiera lo conocen, no saben que existe ese documento que les protege sus derechos como estudiantes. Deben ser construidos con la participación de la comunidad educativa, indicando cómo se debe actuar, en qué tiempos, qué responsables, qué acciones de protección y seguimiento. Se deben tener en cuenta todos los protocolos que el ministerio ha dispuesto para atender y activar las rutas. Y a su vez, debe tenerse en cuenta el comité escolar de convivencia y ciertas actuaciones que afectan la convivencia escolar. La construcción de este comité requiere que esa institución educativa deba construida ese comité teniendo en cuenta de manera anual y teniendo en cuenta todos esos procesos de prevención y seguimiento que se establezca en la ruta de atención integrada. Ahora bien, debemos tener también presente que se debe dar a conocer a la comunidad la existencia de esta recepción, la manera en que lo deben presentar. Se debe establecer la forma en que participen padres, madres y todos los acudientes. Se debe reportar también la información unificada en la convivencia o en el sistema unificado de convivencia escolar llamado CIUSE. Además, se deben identificar las situaciones que afectan esa convivencia escolar teniendo de presente que es una manera de proteger los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Mostrando en dónde o qué normativa está infringiendo de ese manual y quien representa o lidera este proceso es el rector o presidente del comité. Además de esto, debe tener en cuenta que se debe presentar la presunta denuncia, o sea, la denuncia de un presunto delito tipo 3 ante la Fiscalía, Policía de Infancia o Instituto de Bienestar Familiar. Todo esto dependiendo cuál tipo de delito sea, de posible o presunto delito. Se citan a los integrantes del comité y se fijan en el manual de convivencia los tiempos en los que se va a resolver, teniendo en cuenta también y preservando el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales de estos menores. Se debe tener en cuenta que la omisión de activación de ruta tiene consecuencias con respecto a sanciones de naturaleza disciplinaria y penal. Además de esto, la acción proactiva de los comités permite jugar un papel importante en mejorar los entornos escolares y, por supuesto, poder trabajar y construir desde el sector educativo relaciones armónicas y pacíficas en torno a los derechos. La prevención está dispuesta en la Ley 1620 del 2013, en el artículo 13, en donde habla que estos comités también deben ser conformados en los entes territoriales, garantizando la ruta de atención. A su vez, la finalidad es que ellos puedan tener una función de vigilar, revisar y ajustar periódicamente las estrategias que se dan en ese Sistema Nacional de Convivencias de acuerdo a lo reportado en el Suiza. El plan de acción que incluye esas estrategias pedagógicas que permita fortalecer las competencias ciudadanas y socioemocionales para poder fortalecer la educación para la sexualidad y los procesos de participación. A su vez, también debe tener un comité intersectorial o se podría decir un comité territorial de convivencia escolar conformado por las dependencias de inspección y vigilancia, administración de talento humano, control interno y área de calidad educativa. Esto para que sea un elemento dinamizador que implemente esas acciones, propuestas o estrategias para prevenir las actuaciones administrativas y disciplinarias. A su vez, mediante el plan operativo de inspección y vigilancia se incorporan acciones para el seguimiento y poder establecer los protocolos de ruta de atención integral. Ese comité territorial de convivencia escolar termina siendo interesante, importante y revelador. ¿Por qué? Porque dinamiza esas acciones preventivas en la actuación administrativa. Vigila la, se podría decir, la acción disciplinaria y penal porque la impulsa, porque la redirige, porque activa esa ruta de atención integral y, por supuesto, es garante de que se cumpla. Dentro de la articulación encontramos que este comité logra tener articulación con otros comités, el de Derechos, Prevención, Violencias y Atención Integral, que es el Comité Territorial del Mecanismo Articulador Departamental, Distrital y Municipal, que aborda esa visión de violencia por razones de sexo y de género. Además, el comité logra también establecer toda la atención integral en situaciones de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres en todo el ente territorial. Esas acciones pedagógicas deben estar dirigidas a proteger y a visibilizar para que no vuelva a suceder la violencia sexual en entornos escolares. Fortalecer los programas de educación sexual teniendo en cuenta los conocimientos y habilidades y actitudes que debe tener el alumno para reconocer esa interacción y poder determinar, mediante el cuidado y el bienestar, cómo se cuidan ellos y cómo están cuidados en el entorno en el que se desarrollan, teniendo prevalencia de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora bien, existe un protocolo, ese protocolo está dispuesto en el link que les voy a dejar, colombiaaprende.edu, en donde está el kit de herramientas de convivencia escolar. Y sabías que también existe un programa de educación para la seguridad, para la sexualidad y la construcción ciudadana llamado PES. Este se constituye como un proceso pedagógico que permite a los niños, niñas y adolescentes incorporar en la cotidianidad sus derechos sexuales y reproductivos. Perspectiva de género y vivencias de la sexualidad. Existen tres guías que finalmente han sido compiladas en la guía 49 de convivencia escolar, la cual también puede estar a disposición. Dejamos los links para el acceso. Existen acciones de carácter administrativo que tienen que ver con la selección del personal al momento de vincularlo. En este orden de ideas, las entidades territoriales que son representadas en las instituciones educativas oficiales y no oficiales deben revisar ese registro de inhabilidades por delitos sexuales para evitar una vinculación con una persona que tenga este inconveniente. Y esto se debe revisar cada cuatro meses durante la vigencia de acuerdo a la relación de trabajo para poder tener en cuenta las inhabilidades. A su vez, la atención en situaciones de violencia en entornos escolares dentro de este proceso de atención se encuentra que es clave y es necesario tener en cuenta que todas las orientaciones están dirigidas a garantizar el desarrollo del menor. Están dirigidas a garantizar el ejercicio de sus derechos, a asegurar el ambiente de desarrollo y, por supuesto, en materias de prevención, la protección ante los riesgos de la integridad, a investigar y sancionar situaciones que den lugar a garantizar esa reparación y restablecimiento de derechos. A su vez, para tener en cuenta, el personal de la institución educativa debe conocer y brindar toda la atención para el acompañamiento y al apoyo de la niña, niña o adolescente. Además de esto, la obligación de denunciar ante las autoridades está dispuesta en la ley 1146 del 2007 en donde se requiere esa denuncia para poder impulsar o poner en conocimiento la presunta comisión de un delito que diera lugar en esas situaciones. Evitar la revictimización del niño o niña o adolescente. Tener en cuenta que se deben reportar en el Suice estas situaciones y que la entidad territorial deberá tomar medidas disciplinares y provisionales de manera preventiva. Por ejemplo, la separación del cargo mientras hacen investigación que se dan en algunas ocasiones. Se debe tener en cuenta que las denuncias deben estar dadas a poder lograr esa acción administrativa y disciplinaria. Además, se deben relatar los hechos de acuerdo a cómo los expresan y bajo reserva. Se debe tener el contacto con la familia de los implicados o los titulares de derecho o acudientes y las entidades territoriales también deben tener en cuenta no brindar información sometida a reserva a los medios de comunicación y deben prestar toda la información que las autoridades judiciales y policiales así requieran. Debe contar con atención médica y psicológica 24 horas los 7 días de la semana. Además, medidas de protección por ICBF, la comisaría y familia por policía de adolescencia también debe garantizar que pueda recibir el alumno todo el acompañamiento. No afectar el derecho a la educación, reportar si hay impedimentos, recusaciones o conflictos de intereses. Los datos contenidos están bajo reserva de los hechos. lo que corresponda a la omisión e incumplimiento también dará lugar a sanciones de naturaleza disciplinaria y penal para quienes no informen. Bueno, no siendo más, espero que este video le haya sido de gran ayuda para todos ustedes, todo docente, directivo, docente y administrativo y por supuesto padre de familia para poder conocer que existe en la actualidad una herramienta que les permite a ustedes conocer conocer todo el trámite administrativo mediante la activación de las rutas y por supuesto que ustedes tienen todas las orientaciones dispuestas tanto comunidad educativa, docentes, directivos docentes, administrativos, padres de familia de este comité para la prevención de la violencia sexual en entornos escolares. Un fuerte abrazo, recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar a un clic.